¿Qué es la decisión de la Universidad Pontificia Bolivariana? Y lo hemos invitado para hablar de este tema tan interesante como es el neuromarketing y su aplicación en diferentes áreas. Santiago, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a empezar por explicarles a los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica sobre, pues la universidad viene trabajando todo el tema del neuromarketing, ¿por qué tanto interés en las neurociencias y su aplicación en el mundo de los negocios? Pues el tema de las neurociencias es un tema importante y fundamental porque en cualquier actividad del ser humano, en cualquier momento de la vida está implicado un cerebro. Y si queremos ser cada vez más humanos, mejores personas y mucho más productivos en el mundo empresarial, tenemos que comenzar por entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona en relación con la empresa y en este caso en relación con el comportamiento del consumidor. Bueno, yo creo que aquí vamos a enfatizar un tema que ya lo hemos trabajado con nuestros televidentes, que es el de ese cerebro triuno, que realmente no es un cerebro, sino que podríamos decir que son tres importantes componentes. Habría uno reptil que es más de supervivencia, un límbico que es muy emocional y uno cortes. Vamos a explicar cada uno y cómo funciona ese proceso dentro del cerebro. Pues realmente es una manera pedagógica de entenderlo. En los 70 se comenzó a hablar del cerebro triuno, pero es una manera pedagógica de entenderlo, porque todos tenemos todos los cerebros y es un solo cerebro, es un solo cerebro que está integrado. Lo que pasa es que tiene diferentes responsabilidades al momento de enfrentarnos a una situación. La primera parte que le llamamos el cerebro reptil, está conformado básicamente por estructurados como el tálamo, el hipotálamo y ese cerebro nos ayuda a responder a todo lo que tiene que ver con supervivencia. Es decir, si a mí me van a atacar y yo tengo que defenderme o salir corriendo, es el reptil el que sale a darme la fuerza, la forma y la reacción. Pero la evolución ha llevado a que luego los mamíferos desarrollemos el cerebro límbico y eso nos ha dado una gran ventaja adaptativa de supervivencia. Y es la capacidad de sentir emociones más complejas como la felicidad, como el placer, como la ira, como el disgusto. Y eso es del cerebro límbico. Pero aún más allá, los primates superiores donde estamos los humanos, pero no solo los humanos, también están los chimpancés, los orangutanes. Tenemos ya el neocórtex que nos da la capacidad de hacer acciones razonadas, planificar y más los humanos programar, ir más allá, poder ver al futuro. Es decir, nuestro cerebro es una máquina del tiempo, porque es capaz de programar, de viajar al futuro, de pensar qué voy a hacer más adelante. Ahí podemos entender el cerebro triuno, desde lo reptil, que nos ayuda a supervivir, lo emocional olímbico, que nos da emociones más complejas, pero el neocórtex, que nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo a futuro. Yo creo que aquí es importante porque todo este conocimiento desde las neurociencias ha hecho que se replantee mucho la parte comercial de los negocios, porque anteriormente los argumentos de venta, por ejemplo, eran absolutamente racionales, estaban enfocados a la necesidad y eran muy técnicos. Y ya está plenamente demostrado que desde ahí, desde ese punto de vista, no es donde se toman las decisiones de adquisición de un producto o un servicio, que realmente cuando usted le va a hablar a ese cerebro, pues le debería hablar no a la parte racional, no a ese neocórtex, sino a esa parte más interna, que es el cerebro límbico. Cuando la persona está emocionada, cuando realmente está moviendo todas esas fibras internas, es cuando mayores posibilidades tiene de tomar una decisión de compra. Y vamos a dar ejemplos de eso, Santiago. Ahora, yo daría un paso respetuoso atrás, porque los métodos tradicionales de marketing, de estudio del consumidor, que hablan desde lo racional, son válidos. Válidos porque igual la toma de decisiones tiene aproximadamente un 80% emocional, pero ese 20-25% racional existe. Entonces, un grupo focal, unas encuestas que son netamente racionales, porque cuando yo le pregunto a alguien, ¿usted qué piensa o qué siente sobre algo? Al momento de escribir lo que siente, ya lo racionaliza y es solamente un 20%, pero ese 20% existe. ¿Qué es lo que avanza con la neurociencia? Es darle voz a ese 80% que habla desde la emocionalidad y que finalmente tiene un papel mucho más pesado en la toma de decisiones. Cuando hay un estímulo, por ejemplo, a mí me pasa, no sé, que uno va a mercar y hace su lista, cuando yo hago mi lista de mercado, estoy poniendo a trabajar mi parte racional, mi 20%, pero llego al mercado, entonces, un olor, me huele un pastel y voy y me compro un pastel que no pensaba comprar. Y camino por allá y veo una lámina muy bonita, ahí me acuerdo, es decir, es mi emoción la que empieza a comprar y ahí empieza a jugar ese 80% que entra por los estímulos, llega y afecta directamente al sistema límbico y del sistema límbico se irradia al neocortes para tomar la decisión de compra. Yo creo que aquí estamos hablando de dos conceptos que es importante que los analicemos con los televidentes. Hay un concepto que es el de necesidad y anteriormente decía es que la gente compra es porque quiere suplir una necesidad. Ahí podríamos estar hablando de ese componente racional. Realmente, cuando estamos hablando del límbico, no hay necesidad sino que hay deseo, es porque ya es la emocionalidad. Entonces, yo deseo algo, me gusta algo, me antoje de un pastel por ese olor tan rico. Entonces, ahí hay que guardar el equilibrio entre la necesidad que obviamente juega un papel muy importante, pero sobre todo ese deseo, el que juega un papel fundamental y es mayoritario porcentualmente a la hora de tomar la decisión, Santiago. Claro, y yo me atrevería a decir que realmente es el deseo el que impulsa a la humanidad a salir adelante, porque las necesidades las tenemos y las vamos a tener siempre. Pero es el deseo, es el deseo de ser, el deseo de sentir, el deseo de vivir, el deseo de compartir y de estar, el que motiva a la humanidad a salir adelante. Y estos deseos son netamente emocionales. De todas las emociones que hay, se trabajan desde los sentidos y todas son importantes, la vista, el tacto, todo. Pero desde las neurociencias, desde el neuromarketing se le da mucho énfasis al estímulo, a los olores, a los odotipos. Porque los odotipos tienen una característica muy especial que no tienen los otros sentidos. Es que llegan directamente al límbico sin pasar por el filtro que tiene el cerebro que está en el tálamo. Es decir, lo que usted huele, el olor que usted percibe directamente le afecta la parte emocional. El cerebro, uno, no lo puede bloquear. Llega ahí. Entonces, el olor es una herramienta excelente para trabajar en neuromarketing. Aquí, Santiago, es importante que mencionemos el tema de que algunos expertos en neuromarketing mundiales hablan de que el cerebro siempre toma decisiones en dos sentidos. Porque quiere acercarse al placer o alejarse del dolor. Entonces, dicen en algún momento, pues hombre, puede ser que ese cerebro reptiliano, también que es de supervivencia, en muchos momentos juegue un papel muy importante. Porque a la hora de tomar una decisión, que es importante, yo digo, vení, será que aquí estoy poniendo un juego mi puesto, mi posición, qué voy a ganar, qué voy a perder. Y eso también juega un papel fundamental. Es fundamental. Y por eso no podemos decir que una cosa no era la otra. Lo tradicional funciona. Y siempre hemos pensado, nosotros nos movemos como todos los demás animales, porque hay que reconocerlo, entre el placer y el displacer. Es esa lucha constante entre lo que quiero y lo que necesito. ¿Qué es entonces lo que maneja el neuromarketing? Tiene que ser ayudarle a conocer el cerebro de la gente para poder ayudarle a tomar decisiones que primero le den a él o a ella más decisión y más capacidad para ser feliz. Porque ante todo el neuromarketing tendría que ayudarle a la gente a ser feliz. Ese tema me parece muy importante. Y cómo el neuromarketing puede tener otras aplicaciones en temas de generar espacios de armonía, de tolerancia. En el caso de instituciones educativas, cómo crear espacios más creativos. Qué bueno que tengamos ese tipo de aplicaciones desde el neuromarketing para hacer una mejor calidad de vida para todos. Claro que sí. El neuromarketing siempre lo hemos entendido como entender el comportamiento del consumidor para posicionar marcas o posicionar productos. Y claro, funciona y eso a la empresa le sirve. Pero hay que ir más allá. Es a generar espacios de vida que sean saludables, para generar estilos de vida saludables. Si ocurre, por ejemplo, desde el neuromarketing hay investigaciones en pupilometría y en varios temas que nos pueden generar decoraciones que sean amigables, decoraciones que generen una serie de estímulos que activen, por ejemplo, los centros del placer. Que tenemos centros del placer, el núcleo acúmbens y área tegmental-ventral. Centros del placer que si son activados van a hacer que la gente se sienta tranquila y en paz. Igual hay estímulos que activan, por ejemplo, la amígdala. Hay una investigación interesante en curso donde yo puedo generar estímulos que activan la amígdala. La amígdala es la que me dispone a mí para la defensa y el miedo. Y si yo genero esos estímulos en partes que son peligrosas, voy a hacer que las personas de una manera rápida, automática, tomen posición de defensa y no caigan en determinados peligros. Santiago, usted como director de este Congreso Internacional del Consumidor a la Estrategia, una mirada de las neurociencias, va a tener una ponencia. ¿Cuál es el eje central, o sea, el mensaje central que le va a quedar a los asistentes en ese Congreso de la Universidad Pontificia Bolivariana? Sí, la ponencia que yo voy a compartir en el Congreso se llama Del Cerebro a la Comunicación Persuasiva. Y ahí, de entrada, vamos a explicar cómo es que el cerebro funciona y cómo integra toda la cantidad de estímulos que le rodean, cómo los integra y cómo los puede manejar para generarse acercamiento desde el placer y el displacer, lo que estábamos hablando ahorita, frente a un producto, frente a una marca o frente a un estilo de vida. Bueno, yo creo que finalmente es su invitación para que los televidentes que nos ven en la ciudad de Medellín, pues participen de ese Congreso Internacional que va a estar muy, muy interesante, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana en sus 80 años. Vaya la felicitación para la universidad. Claro. A ver, los invito a todos en los días 26 y 27 de mayo el Congreso Internacional del Consumidor de la Estrategia, una mirada de la neurociencia, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y por la institución universitaria Salazar Herrera. Ese Congreso va a tener cuatro invitados internacionales, va a tener seis invitados nacionales de gran nivel, va a estar bien interesante, vamos a tener dos empresas internacionales reconocidas que trabajan en neuromarketing y que nos van a compartir experiencias reales exitosas. Los esperamos, yo sé que no se arrepienten si van, va a estar excelente. Bueno, muchas gracias Santiago. Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, este es Negocios, el programa para aprender y disfrutar del mundo empresarial.